y esto se los quiero comentar para quien es dueño de una propiedad les renté una propiedad a una persona, más o menos grandecilla y me preguntaba, tenía muchas dudas, no era directamente mi clienta, era de una compañera se dio la plática y me comentó que hasta que punto era, hasta donde era mi trabajo la compañera realmente no había platicado del proceso, ni nada resulta de que, bueno, le comento, nosotros hacemos esto, el contrato en este caso fue una renta con opción a compra entonces le digo igual, hacemos lo que es el contrato, tanto de arrendamiento como de compra-venta nosotros hacemos lo que son la cuestión de los avalúos y todo eso entonces le expliqué como es todo el proceso, te lo voy a poner más fácil tú nada más dame la documentación requerida, los generales, la cuestión fiscal para hacer el contrato todo eso, en general, los documentos, la firma yo me encargo de ir a presidencia que la avalúo, que ver al otro evaluador que recoger los documentos en la presidencia, que si están, que no están, que vengan dentro de ocho días porque luego así pasa, entonces yo me encargo de todo eso, del contrato de hablarle a una parte, al vendedor, al comprador, todo yo me encargo nada más tú facilítame lo que son los documentos, la firma, estás de acuerdo, listo de ahí en fuera, nosotros hacemos todo entonces les quiero dar ese consejo para quien es dueño de una propiedad o para quien es también asesor, es algo más fácil no se compliquen también los dueños y pues bueno, espero que me haya dado a entender cualquier duda estoy a sus órdenes les quiero mostrar esta casa, estamos aquí ubicados en privada Santa Aurora en el fraccionamiento San Luis 2 y como ubicación también tenemos una hurrera exactamente enfrente de este fraccionamiento tenemos escuelas, transporte, comercios, caminando desde este fraccionamiento es una privada que tiene lo que es portón automático y tenemos 90 metros de terreno, 6 metros de frente por 15 de fondo espacio para un estacionamiento aquí tenemos libertad para ampliar, si así lo quisiéramos, un segundo nivel ampliar lo que es la recámara, la sala comedor, etc total libertad bueno, ahora si por favor acompáñenme a conocer que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal de muebles Pachuca les quiero mostrar una casa duplex, planta alta y está en mi esquina como pueden ver estamos en lo que es como en Paseos de Chavarría aquí en Pachuca y como referencia estamos prácticamente sobre una avenida con muchos negocios y principalmente como pueden ver tenemos el tanque de agua que suministra una buena parte aquí del fraccionamiento hay cuatro en total tanques como esos y tenemos negocios, Auxo Ahorrera más adelante en fin, tenemos muchos negocios de todo y plazas bueno, vamos a conocerla que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal de muebles Pachuca les quiero mostrar unos lotes aquí en una privada además de eso tienen los servicios ocultos el transporte está a unas tres cuadras y quiero comentarles de que son lotes de oportunidad ¿por qué les digo esto? porque son lotes de 6 por 90 igual de este lado tenemos pero quiero comentarles que nada más que están enfrente y están 100 mil pesos más caros nosotros tenemos estos lotes les va a aparecer el plano son prácticamente dos manzanas son 28 lotes y son 6 por 15 es decir 90 metros 265 mil pesos el lote estos como les decía 400 mil pesos pero estos son de oportunidad estos lotes son de oportunidad tienen la misma medida que te... ¿Por qué le digo to asi la misma la misma la misma como les etiquujando la misma es que cal dan las los que que ¡Suscríbete! Oportunidad única, terreno en venta en Nueva Aldea, San Juan Tizahuapan, Hidalgo. Ubicado en una de las zonas más prometedoras de San Juan Tizahuapan, este terreno en esquina de 392 metros cuadrados es la inversión perfecta para aquellos que buscan un espacio para construir la casa de sus sueños o para desarrollar un proyecto inmobiliario. A continuación, algunas de las características destacadas de esta propiedad. Ubicación, este terreno se encuentra en Nueva Aldea, una comunidad tranquila y en crecimiento en San Juan Tizahuapan, Hidalgo. Disfruta de un ambiente sereno y familiar mientras sigues estando cerca de las comodidades de la ciudad. Precio, a un precio de 350 mil pesos, este terreno es una oportunidad asequible para adquirir tu propia parcela en una ubicación privilegiada. Escrituras públicas, una de las ventajas de esta propiedad es que cuenta con escrituras públicas, lo que garantiza una transacción segura y sin complicaciones. Terreno en esquina, este terreno tiene la ventaja de estar ubicado en una esquina, lo que ofrece mayor flexibilidad para el diseño y acceso a la propiedad, tamaño del terreno. Con un área total de 392 metros cuadrados, tienes espacio suficiente para dar rienda suelta a tu creatividad y construir la casa o proyecto de tus sueños. No dejes pasar. Esta oportunidad única de invertir en un terreno con un gran potencial de crecimiento y desarrollo en San Juan Tizahuapan. Ya sea que desees construir tu hogar familiar o estés buscando una inversión a largo plazo. Este terreno lo tiene todo. Contáctanos hoy para obtener más información y programar una visita. Esperamos poder ayudarte a hacer realidad tus sueños de propiedad en Nueva Aldea, San Juan Tizahuapan, Hidalgo. Gracias por ver el video.